Tengo un amigo Me da consuelo si voy a llorar Si desfallezco, Él me da el aliento Me llena de valor para luchar Es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo Es Jesucristo, mi buen amigo Es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo Es Jesucristo, el amigo Es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo Es Jesucristo, quien va conmigo Es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo El buen amigo que conmigo siempre está Tengo un amigo, que me quiere tanto, que me dio todo sin pedirlo yo En mis problemas siempre está presente, y me protege con su bendición Tengo un amigo noble y generoso, que para el hombre todo lo creo Y nos dejó en su evangelio santo, el mandamiento hermoso del amor Es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo Es Jesucristo, es Jesucristo, mi buen amigo Es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo Es Jesucristo, el amigo de verdad Es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo quien va conmigo Es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo, el buen amigo que conmigo siempre está